El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aseguró que pese a que por el momento se desconocen detalles del homicidio de otro líder social en el departamento, no descarta que esté relacionado con las exigencias que estarían haciendo grupos armados a estos líderes para que sean ellos quienes cobren las extorsiones. La nueva víctima es un joven de 21 años habitante de Briseño, Antioquia, quien se desempeñaba como líder social. Las autoridades investigan la veracidad de algunas informaciones que advierten que estos defensores de derechos humanos y quienes trabajan por el desarrollo de sus comunidades en diferentes regiones del departamento están siendo obligados por grupos armados ilegales a cobrar extorsiones a los campesinos que hacen parte del Programa Nacional de Erradicación de Cultivo de Coca. Entiendo que le estaban cobrando ese millón de pesos, le están cobrando 200 mil pesos y para ellos no aparecer, estaban obligando a líderes sociales a que cobraran. Y el que se oponía precisamente lo podían afectar y se dice que esa fue la causa de la muerte de este líder social. De otro lado, el mandatario aseguró que la alteración de orden público en el departamento estaría relacionada con los vínculos que tendrían las nuevas bandas criminales con las disidencias de las FARC e integrantes del ELN. Es una sociedad criminal donde de la parte urbana mandan armas para fortalecerlos a ellos militarmente y ellos mandan droga. Por último, reiteró su propuesta al Gobierno Nacional para enfrentar el preocupante incremento de los cultivos de coca en el país. Esto es tan grave para Antioquia que pagamos la fumigación aérea de drones o de helicópteros. Yo tengo ya las cotizaciones listas. Dijo que es necesario que haya un sistema de información en tiempo real que permita conocer en qué regiones se avanza y en cuáles se retrocede en la erradicación de cultivos ilícitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!